¿Quién te cantaba se fue lejos? Ya no volverá. ¿Dónde se fue? ¿Dónde hablará? Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá. Unitario no lloraré, yo que no puedo vivir. Sí, 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 sí. Se fue cantando noche adentro con mi cariño. En el segundo Tuve que ir y me olvidé Que se marchita con la ausencia Que se marchita con la ausencia La flor de...